Muy, pero muy buenos días. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y vamos a terminar, o vamos a continuar, con las narraciones extraordinarias del caballero Edgar Allan Poe. Hoy es un buen viernes, y sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a terminar, o vamos a continuar, la máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el helvando, el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intérpido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto, del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos, y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos a la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, con precauciones semejantes. Los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglará por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo esto, y la seguridad, estaban del lado de adentro. Afuera, estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la pesta hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. No te tienes que venir a comer tu hueso aquí al lado de mí. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran siete. Una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la asociación de los salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto. Como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño, las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, a mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba en torno dominante de la decoración de la posenta. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías de ornamentos púrpuros, y aquí los vitrales eran púrpuras. La tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta, el séptimo aposento, aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían allá o aquí, o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana. Se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo bracero, cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos, e iluminaban brillantemente cada instancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales del color, de color sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro, y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante saudaces como para poner ahí los pies. En este pocento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido, claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora, los músicos de la orquesta se habían obligado a interrumpir momentáneamente su ejecución, para escuchar el sonido, y las paredes y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones durante un momento. En aquella alegre sociedad, no hay nada el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atalondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaron a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 63.600 segundos, el tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares, sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos, desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bálvaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Se veían figuras de arabesco, con siluetas de atuendos incongruentes. También fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Más otra vez taña el reloj que se alza por el aposento del terciopelo. Por un momento, todo queda inmóvil. Todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se prenden, se pierden, apenas han durado un instante. Y una risa ligera amenesa, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música. Viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas. Por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Más en la cámara que da el oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza, y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se posee en la sombra de la alfombra, brota del reloj de ébano, un ahogado resonar mucho más solemne que el de los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejanía, a la lejana alegría de las otras estancias. Una densa multitud se congregaba en estas últimas, a donde alfebremente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en el que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo de todo una sensación angustiosa, mas esta vez el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de los últimos ecos del cariñón, si hubiese hundido en el silencio, muchos de los congruentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiendo corrido a un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se alzó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa, y finalmente espanto, horror y repugnancia. Era una asamblea de fantasmas, como la que acabo de describir es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado sema gente conmisión. El desenfreno de aquella enmascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba, e iba incluso más allá de lo liberal del criterio del que el príncipe toleraba. El corazón de los más temerarios hay cuerdas, en el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son literalmente un juego, sabe que hay cosas de las cuales no puede jugar. Los concurrentes parecían sentir, en lo más modo hondo, que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que lleva ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenítica concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz, pero el mascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían marchados por el horror escarlata. Con un grupo de pálidos cortesanos, a su lado, se encontraba el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se llevaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprehensión que la insana apariencia del enmascarado había producido por los cortesanos en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó, éste, a un metro del príncipe. Y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, sigue andando ininterrumpidamente pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranjada, de ésta a la blanca y de ahí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enrojecido por la ida y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie los hiriera por el mortal terror que a todos paralizaba, puñal en mano. Se acercó impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agujurito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudorio y la enmascarada y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna figura tangible y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los convidados en las alas de la orgía manchada de sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres y las llamas de los trípodes expiraron y las sinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Como que no sé si soy yo o de repente tiene unos que están como muy anticlimáticos güey o sea en este siento que como que me saltea una hoja güey o sea como que nos están narrando la fiesta muy cañón muy cañón muy cañón y de repente así como ah sí ya a la verga vamos a matarlos a todos pero bueno quién soy yo para juzgar a los grandes autores del daño más si son gringos los crímenes de la calle Morg la canción que cantaban las sirenas o el nombre que adoptó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres son cuestiones enigmáticas pero que no se hallan más allá de toda conjetura Sir Thomas Brown o Sir Thomas Brownie las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis solo las apreciamos a través de sus resultados en otras cosas sabemos que fue para aquel que las posee en alto grado son fuente del más vivo goce así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos así el analista haya su placer en esta actividad del espíritu consistente en desenredar goce incluso con las ocupaciones más triviales siempre que pongan en juego su talento le encantan los enigmas los acertijos los jeroglíficos y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que para la mente ordinaria parece sobrenatural sus resultados frutos del método en su forma más esencial y profunda tienen todo el aire de una intuición la facultad de resolución se ve posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas y en especial por su rama más alta que injustamente y tan solo a causa de sus operaciones retrógradas se denomina análisis como si se tratara del análisis para excelencia calcular sin embargo no es en sí mismo analizar un jugador de ajedrez por ejemplo efectúa el primero sin esforzarse en lo segundo de ahí se sigue que el ajedrez por lo que concierne a sus efectos sobre la naturaleza de la inteligencia es apreciado erróneamente no he de describir aquí un tratado sino que me limita a prolongar un relato de un tanto singular con algunas observaciones pasajeras aprovecharé por eso la oportunidad para reafirmar que el máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba por el modesto juego de las damas en forma más intensa y beneficiosa que por toda la estudiada frivolidad del ajedrez en este último donde las piezas tienen movimientos donde las piezas tienen movimientos diferentes singulares con varios y variables valores lo que solo resulta complejo es equivocadamente confundido error nada y insólito con lo profundo aquí se trata sobre todo de la tensión si esta cede en solo instante se comete un descuido que da por resultado una pérdida o la derrota como los movimientos posibles no son solo múltiples sino intrincados las posibilidades del descuido se multiplican y en 9 casos de cada 10 triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante en las damas por el contrario donde hay un solo movimiento y las variaciones son mínimas las probabilidades de inadvertencia disminuyen lo cual deja un tanto de lado la tensión y las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de una perspicacia superior para hablar menos abstractamente supongamos que una partida de damas en la que las piezas se reducen a 4 y donde como es natural no cabe esperar al menor descuido obvio resulta que si los jugadores tienen fuerza pareja solo puede decidir la victoria algún movimiento sutil resultado de un penetrante esfuerzo intelectual desproviso de los recursos ordinarios el analista penetra en el espíritu de su oponente se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver una sola ojeada el único método a veces absurdamente sencillo por el cual puede provocar un error o precipitar un falso cálculo hace mucho que se ha reparado en el WIST por su influencia sobre lo que da llamarse la facultad de cálculo y los hombres de más excelso intelecto se han complacido en él de manera indescriptible dejando de lado por frívolo el ajedrez sin duda alguna nada existe en este orden mejor que pongan de tal modo a prueba la facultad analítica el mejor ajedrecista de la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista pero la eficiencia en el WIST implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas más importantes donde la mente se enfrenta con la mente cuando digo eficiencia aludo a esa perfección en el juego en que se incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener legítima ventaja estas últimas no sólo son múltiples sino multiformes y con frecuencia y hacen en capas tan profundas del pensar que el entendimiento ordinario es incapaz de alcanzarlas observar con atención equivale a recordar con claridad en este sentido el ajedrecista concentrado jugará bien al WIST en tanto que las reglas de Hoyle basadas en el mero mecanismo del juego son comprensibles de manera general y satisfactoria por tanto el hecho de tener una memoria representativa rentativa y guiarse por el libro son condiciones que por regla general se consideran como la suma del buen jugar pero la habilidad del analista se manifiesta en cuestiones que exceden los límites de las meras reglas silencioso procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones quizás sus compañeros hacen lo mismo y la mayor o menor proporción de informaciones así obtenidas no reside tanto en la variedad de la deducción como en la calidad de la observación lo necesario consiste en saber que se debe observar nuestro jugador no se encierra en sí mismo ni tampoco dado que su objetivo es el juego rechaza deducciones procedentes de elementos externos a este examina el semblante de su compañero comparándolo cuidadosamente con el de él con el de cada uno de sus oponentes considera el modo con el que cada uno ordena las cartas en su mano a menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales por la manera con la que los tenedores las contemplan advierte cada variación de fisionomía a medida que avanza el juego reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias de expresión correspondientes para la seguridad la sorpresa el triunfo o la contrariedad por la manera de levantar una basa juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el mismo palo reconoce la jugada fingida por la manera en que se arrojan las cartas sobre el tapete una palabra casual o descuidada la caída o vuelta accidental de una carta con la consiguiente ansiedad o negligencia en el acto de ocultarla la cuenta de las calabazas la cuenta de las basas con el orden de su disposición el embarazo la vacilación el apuro o el temor todo ello proporciona su percepción aparentemente intuitiva indicaciones sobre la realidad del juego jugadas dos o tres manos conoce perfectamente las cartas de cada uno y desde ese momento utiliza las propias con tanta precisión como si los otros jugadores hubieran dado vuelta las suyas el poder analítico no debe confundirse con el melo ingenio ya que si el analista es por necesidad ingenioso con frecuencia el hombre ingenioso se muestra notablemente incapaz de analizar la facultad constructiva o combinatoria por la cual se manifiesta habitualmente el ingenio y a la que los frenólogos erróneamente a mi juicio han asignado un órgano aparte considerándola una facultad primordial ha sido observada con tanta frecuencia en personas cuyo intelecto lidiaba con la iliotez que ha provocado las observaciones de los estudiosos del carácter entre el ingenio y la aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación pero de naturaleza estrictamente análoga en efecto cabe observar que los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía mientras que el hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista el relato siguiente representará para el lector algo así como un comentario de las afirmaciones que anteceden mientras vivía en París durante la primavera y parte del verano de 18 me relacioné con un cierto C. Auguste Duplin este joven caballero procedía procedía de una familia excelente e ilustre pero una serie de desdichas circunstancias de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó una pequeña parte del matrimonio y la renta que le producía bastaba mediante una rigurosa economía para subvenir a sus necesidades sin preocuparse a lo superfluo los libros constituían su solo lujo y en París es fácil tenerlos nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería del Rue Montmartre donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro tan raro como notable sirvió para aproximarnos volvimos a contarnos una y otra vez me sentí profundamente interesado por la menuda historia de la familia de Dupin que me contaba detalladamente con todo ese candor a que se abandona a un francés cuando se trata de su propia persona al mismo tiempo me quedé asombrado sobre la extraordinaria amplitud de su cultura pero sobre todo sentí que mi alma se encendía ante el exaltado fervor y la vivida frescura de su imaginación dado lo que yo buscaba en ese entonces en París sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable y no vacilé en decírselo quedó finalmente decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad y como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya logré que se quedara a mi cargo alquilar y amueblar un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa de sus supersticiones sobre las cuales no inquirimos y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria de Fauburg Saint Germain si nuestra manera de vivir en esa casa hubiese llegado al conocimiento del mundo este nos hubiera considerado como locos aunque probablemente como locos inofensivos nuestro eslamento era perfecto no admitíamos visitantes el lugar de nuestro retiro era un secreto colosalmente guardado por mis antiguos amigos en cuanto a Dupin hacía muchos años que solo que había dejado de ver gente o de ser conocido en París solo vivíamos para nosotras una rareza de mi amigo que otro nombre darle consistía en amar la noche por la noche misma a esta bizarrie bizarrerie bizarrerie como a todas las otras me abandoné a mi vez sin esfuerzo entregándome esos extraños caprichos con perfecto abandono la negra divinidad no podía permanecer siempre con nosotros pero no se le ha dado imitarla a las primeras luces del alba cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías que fuertemente perfumadas solo lanzaban débiles y mortesinos rayos con la ayuda de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar leyendo escribiendo o conversando hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad salíamos entonces a la calle tomados del brazo continuando la conversación o vagando al azar hasta muy tarde mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esta infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa en esas oportunidades no dejaba de reparar y administrar dada su profunda idealidad que había esperado una peculiar aptitud analítica de Dupin parecía complacerse especialmente en ejercitarla y no en exhibirla y no vacilaba en confesar el placer que le producía se jactaba con una risita directa de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que de mí tenía en aquellos momentos su actitud era fría y abstraída sus ojos miraban como sin ver mientras su voz habitualmente dio un rijo registro de tenor subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras al observarlo en esos casos me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble y me divertía con la idea de un doble Dupin el creador y el analista no se suponga por lo que llevo dicho que estoy circunstanciando algún misterio o escribiendo una novela lo que he referido de mi amigo francés era tan solo el producto de una inteligencia excitada o quizás enferma pero el carácter de sus observaciones en el curso de esos periodos se apreciará con más claridad mediante un ejemplo errábamos una noche por una larga y sucia calle en la vecindad del Palais Royal sumergidos en nuestras meditaciones no habíamos pronunciado una sola sílaba durante un cuarto de hora por lo menos bruscamente Dupin pronunció estas palabras sí es un hombrecillo muy pequeño y estaría mejor en el teatre de Varietés no cabe duda repuse inconscientemente sin advertir pues tan absorto que había estado en mis reflexiones la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos pero un instante después me di cuenta y me sentí profundamente asombrado Dupin dije gravemente esto va más allá de mi confesión le confieso sin rodeos que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos como es posible que haya sabido que yo estaba pensando en aquí me detuve para asegurarme sin lugar a dudas que si realmente sabían quién estaba yo pensando en chantilly dijo Dupin porque se interrumpe estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le veda los papeles trágicos tal era exactamente el tema de mis reflexiones chantilly era un ex remendón de la rusa que apasionado por el teatro había encarnado en el papel de jerges en la tragedia homónima de crevillón logrando tan solo que la gente se burlara de él en nombre del cielo exclamé dígame cuál es el método si es que hay un método que le ha permitido leer en lo más profundo de mí en realidad me sentí aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer el frutero replicó mi amigo fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para jerges et it kenius omni el frutero me asombra usted no conozco ningún frutero el hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle hará un cuarto de hora recordé entonces que un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue de Rue C a la que corríamos ahora pero me era imposible comprender que tenía eso que ver con chantilly se lo explicaré me dijo Dupin en quien no había la menor partícula de charlatanería y para que pueda comprender claramente remontaremos primero el curso de sus reflexiones desde el momento en el que le hablé hasta el que choqué con el frutero en cuestión los eslabones principales de la cadena son los siguientes chantilly orión el doctor nichols epicuro la estereotomía el pavimento el frutero hay personas que en algún momento de su vida no se habían entretenido en remontar el curso de las ideas mediante las cuales han llegado a alguna conclusión con frecuencia esta tarea está llena de interés ya que el que le emprende se queda asombrado por la distancia aparentemente limitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada cual habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin y reconocer que correspondían a la verdad si no me equivoco continuó él habíamos estado hablando de caballos justamente al abandonar la rueca este fue nuestro último tema de conversación cuando cruzábamos hacia esta calle un frutero que estrellaba una gran canasta en la cabeza pasó rápidamente a nuestro lado y le empaló a usted contra una pila de adoquines correspondiente a un pedazo de la calle en reparación usted piso una de las piedras sueltas resbaló torciéndose ligeramente el tobillo mostró enojo o mal humor murmuró algunas palabras se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio yo no estaba especialmente atento a sus actos pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad mantuvo usted los ojos clavados en el suelo observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado la Martín con fines experimentales ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados aquí su rostro se animó y al notar que sus labios se movían no tuve dudas de que murmuraba la palabra estereotomía término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento sabía que para usted sería imposible decir estereotomía sin verse llevado a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Piccolo ahora bien cuando discutimos no hace mucho este tema recuerdo haberle hecho notar que de curiosa manera por lo demás desconocida las vagas conjeturas de aquel nombre griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas comprendí por tanto que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión y estaba seguro de que lo haría efectivamente miró usted hacia lo alto y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento pero en la amarga crítica a Chantilly me apareció en el museo de ayer el escritor sárico que hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes de calzar los colturnos y cita un verso latino el cual hemos hablado muchas veces me refiero al siguiente verso le dije a usted que se refería a Orión que en un tiempo se escribió Orión y dada cierta actitud que se mezcló en aquella discusión estaba dispuesto que usted no la había olvidado era claro pues que no dejaría de combinar los dos ideas de Orión y Chantilly que así lo hizo lo supe por la sonrisa que pasa por sus labios pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero hasta ese momento había caminado algo encorvado pero de pronto lo vi erguirse en toda su estatura me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly y en ese proceso y en ese punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que en efecto el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el teatro de Varietés poco tiempo después de este episodio leyamos una edición nocturna de la Gasset Des Tribunaux cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención extraños asesinatos al llegar al segundo piso las voces callaron a su vez reinando en una profunda calma los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una al llegar a una gran cámara en la situada en la parte posterior del cuarto piso cuya puerta se vio por dentro cerrada con llave debió ser forzada se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción el aposento se hallaba en el mayor desorden los muebles rotos habían sido lanzados en todas direcciones el colchón del único lencho aparecía tirado en mitad del piso sobre una silla había una navaja manchada de sangre sobre la chimenea aparecían dos o tres largos espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz se encontraron en el piso cuatro napoleones de un aro de topacio tres cucharas grandes de plata tres más pequeñas de metal de alguero y dos sacos que contenían casi cuatro mil francos de oro los cajones de una cómoda situada en el ángulo en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados aunque quedaban en ellos numerosas prendas una pequeña caja fuerte de hierro se descubrió debajo de la cama y no del colchón estaba abierta y con la llave en la cerradura no contenía nada aparte de unas viejas cartas y papeles igualmente sin importancia no se veía huella alguna de Madame L'Espagné sin embargo al notarse la presencia de una insólita cantidad de yin en el pie de la chimenea se procedió a registrarla encontrándose cosa horrible de describir el cadáver de su hija cabeza abajo el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujando hacia arriba el cuerpo estaba aún caliente al examinarlo se advirtieron en él numerosas excoriaciones producidas sin duda por la violencia con la que fuera introducido y por lo que requirió arrancarlo de ahí se apreciaban profundos arañezas en el rastro en el rostro y la garganta parecían contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas como si la víctima hubiese sido estrangulada luego en una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa sin que apareciera nada nuevo los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora el cual había sido dergollada tan salvajemente que al tratar de levantar el cuerpo la cabeza se desprendió del tronco horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y el cuerpo y este último apenas presentaba forma humana hasta este momento no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible misterio la edición del día siguiente contenía las siguientes detalles adicionales la tragedia de la Rue Morg las diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él damos a continuación las declaraciones obtenidas Pauline Du Borg la bandera manifiesta que conocía desde hace tres años a las dos víctimas de cuya ropa se ocupaba la anciana y su hija parecían hallarse en buenos términos y se mostraban sumamente cariñosas entre sí pagaban muy bien no sabían nada sobre su modo de vida y sus medios de sustinencia creía que Madame L decía la buena aventura pesaba por tener dinero guardado nunca encontró otras personas en la casa cuando iba a buscar la ropa o la devolvía estaba segura de que no tenía ningún criado o criada opinaba que en la casa no había ningún mueble salvo en el cuarto piso Pierre Monroe vendedor de tabaco declara que desde hace cuatro años vendría regularmente pequeñas cantidades de tabaco y rapé a Madame L'Espangé nació en la vecindad y ha residido siempre en ella la extinta y su hija ocupaban desde hace más de seis años la casa donde se encontraron los cadáveres anteriormente vivía en ella un joyero que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas la casa era de propiedad de Madame L quien se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino y ocupó personalmente la casa negándose alquilar parte alguna la anciana señora daba señales de natalidad de senilidad de senilidad el testigo vio a su hija unas cinco o seis veces durante esos años ambas llevaban una vida muy retirada y pasaban por tener dinero había habido decir a los vecinos que Madame L decía la buena aventura pero no lo creía nunca había entrado a nadie salvo a la anciana y a su hija a modo de servicio que estuvo ahí unas dos veces y a un médico que hizo ocho o diez visitas muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes no se ha hablado de nadie que frecuente la casa si Ignorasi Madame L y su hija tenían parientes vivos pocas veces se abrían a las persianas de las ventanas delanteras desde la parte posterior estaban siempre cerradas salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso la casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua Isidore Monset gendarme declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que al llegar a la casa encontró unas veinte o treinta personas reunidas que se esforzaban por entrar violentó finalmente la entrada con una bayoneta y no con una ganzúa no le costó mucho abrirla pues se trata de una puerta de dos batientes que no tenía pasadores ni arriba ni abajo los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta cesando luego de golpe parecían gritos de persona o personas que sufrieran los más agudos dolores eran gritos agudos y prolongados no breves y precipitados el testigo trepó primero las escaleras al llegar al primer descanso oyó dos voces que discutían con fuerza y agriamente una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz que correspondía a un francés estaba seguro que no se trataba de la voz de una mujer pudo distinguir las palabras sacre y diable la voz más aguda era de un extraño de un extranjero no podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer no entendió lo que decía sin embargo tenía la impresión de que se hablaba en español el estado de la agitación y de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma forma que lo hicimos ayer la pinche perra carajo Henry Duval vecino de profesión platero declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa corrobora en general la declaración de Musette tan pronto forzaron la puerta volvieron a cerrarla para mantener alejada la muchedumbre que pese a lo avanzado de la hora se estaba reuniendo rápidamente el testigo piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano está seguro que no se trataba de un francés no puede asegurar que se tratara de una voz masculina pudo ser la de una mujer no está familiarizado con la lengua italiana no alcanzó a distinguir las palabras pero por la entonación está convencido de quien hablaba era italiano conocía a Madame L y a su hija había conversado frecuentemente con ellas estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas Odenheimer Restauranteur este testigo se obreció voluntariamente a declarar como no habla francés testimonio mediante un intérprete originario de Amsterdam pasaba frente a la casa cuando decidieron los gritos durante varios minutos probablemente 10 eran prolongados agudos tan horribles como penosos de oír el testigo fue uno de los que entraron en el edificio corroboró las declaraciones anteriores con todos sus detalles salvo uno estaba seguro de que la voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de un francés no pudo distinguir las palabras pronunciadas eran fuertes y precipitadas desigualas y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como colola la voz era áspera no tanto aguda como áspera el testigo no la calificaría de aguda la voz más gruesa dijo varias veces sacre diable y una vez mandú jules mignaut banquero de la firma mignaut e hijos en la calle de lorraine es el mayor de los mignaut madame l'espangé poseía algunos bienes había abierto una cuenta en su banco durante la primavera del año 18 ocho años antes hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas no había retirado nada hasta tres días antes de su muerte en que personalmente extrajo la suma de cuatro mil francos la suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio Adolphe Le Bon empleado de Magneaut e hijos declara el día en cuestión acompañó hasta su residencia a madame l'espangé llevando los cuatro mil francos en dos sacos una vez abierta la puerta mademoiselle L vino a tomar uno de los sacos mientras la anciana señora se encargaba del otro por su parte el testigo saludó y se retiró no había persona alguna en la calle en esos momentos se trata de una calle poco importante muy solitaria William Byrd Sastre declara que formaba parte del grupo que entró en la casa es de nacionalidad inglesa lleva dos años de residencia en París fue uno de los primeros en subir las escaleras oyó voces que disputaban la ruda la más ruda era la de un francés pudo distinguir varias palabras pero ya no las recuerda todas oyó claramente Sacré-Mondieu en ese momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando era un sonido de forcejeo como si algo fuera arrastrado la voz aguda era muy fuerte mucho más que la voz ruda está seguro que no se trataba de la voz de un inglés parecía la de una alemana podría ser una voz de mujer el testigo no comprende alemán cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados declarando que la puerta del aposento donde se encontró el caráver de Mademoiselle L estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella reinaba un profundo silencio no se escuchaban quejidos ni rumores de ninguna especie no se vio a nadie en el momento de forzar la puerta las ventanas tanto de la habitación del frente como de la trasera estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro entre ambas habitaciones había una puerta cerrada pero la llave no estaba echada la puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro un cuarto pequeño situado en el frente del cuarto piso al comienzo del corredor apareció abierto con la puerta entornada la habitación estaba llena de camas viejas cajones y objetos por el estilo se procedió a revisarlos uno por uno no se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa se enviaron desoyinadores para que exploraran las chimeneas la casa tiene cuatro pisos con mansardes una trampa que da el techo estaba firmemente asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante años los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en el que se escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación algunos sustienen que transcurrieron tres minutos otros calculan cinco costó mucho violentar la puerta Alfonso Garcio empresario de pompas fúnebres habita en la rumor es de nacionalidad española formaba parte del grupo que entró en la casa no subió las escaleras tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de toda agitación oyó las voces que disputaban la más ruda pertenecía en francés no pudo comprender lo que decía la voz aguda era de un inglés estaba seguro de esto no comprende el inglés pero juzga 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 basándose en la entonación chingajo Alberto Motuani confitero declara que fue de los primeros en subir las escaleras oyó las voces en cuestión la voz rusa la voz ruda la de un francés pudo distinguir varias palabras el que hablaba parecía estar reprochando alguna cosa no pudo comprender las palabras dichas por la voz más aguda que hablaba rápida y desigualmente piensa que se trata de un ruso corrobora los testimonios restantes es de nacionalidad italiana nunca habló con un nativo de Rusia nuevamente interrogados varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano se pasaron desoyenadores cepillos cilíndricos como los que usan para limpiar las chimeneas por todos los tubos existentes de la casa no existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía por las escaleras el cuerpo de Mademoiselle L. Spanye estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos Paul Dumas médico declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas los mismos habían sido colocados sobre el colchón del lecho correspondiente a la habitación donde se encontró Mademoiselle L. el cuerpo de la joven aparecía lleno de constituciones y excoriaciones el hecho de que hubiera sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas la garganta estaba enormemente excoriada varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes con toda evidencia de la presión de unos dedos el rostro estaba horriblemente pálido y los ojos se salían de las órbitas la lengua aparecía a medias cortadas en la región del estómago se descubrió una gran contusión producida aparentemente por la presión de una rodilla según la opinión del doctor Dumas Mademoiselle Spangé había sido estrangulada por una o varias personas el cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado todos los huesos de la pierna y el brazo derecho se hallaban fracturados en mayor o menor grado la tibia izquierda había quedado reducida a astillas así como todas las costillas del lado izquierdo el cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido resultaba imposible precisar el alma con el que habían inferido tales heridas un pesado agarrote de mano o una antorcha o barra de hierro quizá una silla cualquier arma grande pesada y contundente en manos de un hombre sumamente robusto podía haber producido esos resultados imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuera la cabeza de la difunta aparecía separada del cuerpo ah perdón imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuera la cabeza de la difunta aparecía separada del cuerpo y al igual que el resto terriblemente contusa era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado probablemente una labaja Alexander Etienne cirujano fue llamado al mismo tiempo con el doctor Dumas para que examinara los cuerpos confirmó el testimonio y las opiniones de este último no se ha obtenido ningún otro dato de importancia a pesar de haberse interrogado a varias personas jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático en sus detalles si es que en realidad se trata de un asesinato la policía está perpleja lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza por favor pero resulta imposible hallar la más pequeña clave del misterio la edición breves vespertina del diario declaraba que en el cuartier Saint-Roch renaba una intensa excitación que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho mientras interrogaba a nuevos testigos pero que no sabía nada nuevo un párrafo final agregaba sin embargo que un tal Adolf Le Bon acababa de ser arrestado y encarcelado aunque nada parecía acusarlo a juzgar por los hechos detallados Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto o por lo menos así me pareció por sus maneras pues no hizo el menor comentario tan solo después de haberse anunciado el arresto de Le Bon me pedió a mi parecer acerca de los asesinatos no pude sino sumarme al del todo París y declarar que los consideraba un misterio insoluble no veía algún modo alguno de seguir el rastro del asesino no debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan rudimentaria dijo Dupin la policía parisiense tan alabada por su penetración es muy astuta pero nada más no procede con método salvo el del momento toma muchas disposiciones ostentosas pero con frecuencia éstas se hallan tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsir Jordain que pedía su robre de chambre por miux entendré la musique los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad cuando éstas son suficientes cuando éstas son insuficientes todos sus planes fracasan Vidocq por ejemplo era hombre de excelentes conjeturas y perseverante pero como su pensamiento carecía de suficiente educación erraba continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones dañaba su misión por mirar el objetivo de demasiado cerca quizá alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión en el fondo se trataba de un exceso de profundidad y la verdad no siempre está dentro de un pozo por el contrario creo que en lo que se refiere al conocimiento más importante es invariablemente superficial la profundidad correspondiente a los valles donde la buscamos y no las cimas montañosas donde se la encuentra las formas y frecuentes las formas y fuentes de este tipo de error se ejemplifican muy bien en la contemplación de los cuerpos celestes si se observa una estrella de una ojeada oblicuamente volviendo hacia ella en la porción exterior de la retina mucho más sensible a las impresiones luminosas débiles de la parte interior se verá la estrella con claridad y se apreciará plenamente su brillo el cual se empaña apenas lo contemplamos de lleno es verdad que en este último caso llegan a nuestros ojos mayor cantidad de rayos pero la porción exterior posee una capacidad de recepción mucho más refinada por causa de una indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento y Venus misma puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera demasiado sostenida demasiado concentrada o directa en cuanto a estos asesinatos procedamos personalmente a un examen antes de formarnos una opinión la encuesta no servirá de entretenimiento la verdad se me hace muy aburrido este cuento la encuesta no servirá de entretenimiento me pareció que el término era extraño aplicado al caso pero no dije nada además Levon me prestó cierta vez un servicio por el cual estoy agradecido iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos conozco a G punto 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 el prefecto de la policía y no habrá dificultad en obtener el permiso necesario la autorización fue acordada y nos encaminamos inmediatamente la rumor se trata de uno de esos míseros pasajes que corren entre la rue Richelieu y la rue Saint-Roch la tardecía cuando llegamos pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de nuestra residencia encontramos fácilmente la casa ya que aún había varias personas mirando las presiones cerradas desde la zona opuesta era una típica casa parisiense con una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza correspondiente a la Lodge du Concierge antes de entrar recorrimos la calle doblamos por un pasaje y volviendo a doblar pasamos por la parte trasera del edificio mientras Dupin examinaba la entera vecindad así como la casa con una atención minuciosa cuyo objeto me resultaba imposible de adivinar volviendo sobre nuestros pasos retornamos a la parte delantera y luego de llamar y mostrar nuestras credenciales fuimos admitivos por los agentes de guardia subimos las escaleras y hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de Mademazuel de España aquí y donde todavía hacían varias víctimas yacían varias víctimas como es natural el desorden del aposento había sido respetado no vi nada que no estuviera detallado en la gassette de Stribunox Dupin lo infeccionaba todo sin exceptuar los cuerpos de las víctimas pasamos luego a las otras habitaciones y al patio un gendarme nos acompañaba a todas partes el examen estuvo ocupados hasta que oscureció y era de noche cuando salimos en el camino de vuelta mi amigo se detuvo algunos mitunutos en las oficinas de uno de los diarios parisiense he dicho ya que sus caprichos eran muchos y variados y que Gélez Mengais los echó a perder en esta oportunidad Dupin rehusó toda la conversación vinculada con los asesinatos hasta el día siguiente a mediodía entonces súbitamente me preguntó si había observado alguna cosa peculiar en el escenario de aquellas atrocidades algo había en su manera de acentuar la palabra que me hizo estremecer sin que pudiera decir por qué no nada peculiar dije por lo menos nada que no hayamos encontrado ya referido en el diario me temo repuso Dupin que la Gasset no haya penetrado en el insólito horror de este asunto pero dejemos de lado las vanas opiniones de ese diario tengo la impresión de que se considera insoluble este misterio por las mismas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable me refiero a lo excesivo y al outré de sus características la policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil y no por el asesinato en sí sino por su atrocidad está a sí mismo perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron disputando con el hecho de que en lo alto sólo se encontró en la difulta mademoiselle de Spangé aparte de que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía en la escalera lo notara el salvaje desorden del aposento el cadáver metido cabeza abajo en la chimenea la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana son elementos que junto con los ya mencionados y otros que no necesito mencionar han bastado para paralizar para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir por completo su tan alabada perspicacia la niña la niña mató a la mamá y se aventó por la chimenea esa es mi teoría hasta el momento en todo el libro ningún ninguna lectura me había aburrido como esta fíjense estoy esperando ahora continuó Dupin mirándose la puerta de nuestra habitación a alguien que si bien no es el perpetrador de estas carnicerías debe haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes confío en que mi suposición sea acertada pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma espero la llegada de este hombre en cualquier momento y en esta habitación cierto que pueda no venir pero lo más probable es que llegue si así fuera habrá que retenerlo he ahí unas pistolas nosotros sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando la ocasión se presenta tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía y sin poder creer lo que estaba oyendo mientras Dupin como si monologara continuaba sus reflexiones ya mencionaba su actitud abstraída en estos momentos sus palabras se dirigían a mí pero su voz aunque no era forzada tenía esa entonación que se empleaba habitualmente para dirigirse a alguien que se haya muy lejos sus ojos privados de expresión solo miraban la pared las voces que disputaban y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera dijo no eran las de dos mujeres como ha sido bien probado por los testigos con esto queda eliminada toda posibilidad de que la anciana señora haya matado a su hija suicidándose posteriormente menciono esto por razones metódicas ya que la fuerza de Madame L'Espagne hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea tal como fue encontrado a men de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio el asesinato pues fue cometido por terceros y a estos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban permítame ahora llamarle la atención no sobre las declaraciones referentes a dichas voces sino a algo particular en estas declaraciones ¿no lo advirtió usted? hice notar que mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser de un francés existían grandes desacuerdos sobre la voz más agurda o como calificó uno de ellos la voz áspera tal es el testimonio en sí dijo Dupin pero no su peculiaridad usted no ha observado nada característico y sin embargo había algo que observar como bien ha dicho los testigos coinciden sobre la voz ruda pero con respecto a la voz aguda con la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo sino en que un italiano un inglés un español un holandés y un francés han tratado de describirla y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera cada uno de ellos está seguro que no se trata de la voz de un compatriota cada uno la vincula no la voz de una persona perteneciente a una nación cuyo idioma no conoce sino la inversa el francés supone que es la voz de un español y agrega que podría haber distinguido algunas palabras si hubiera sabido español el holandés sostiene que se trata de un francés pero nos enteramos que como no habla francés testimonio mediante un intérprete el inglés piensa que se trata de la voz de un alemán pero el testigo no comprende el alemán el español está seguro de que se trata de un inglés pero juzga bastándose en la entonación ya que no comprende el inglés el italiano cree que es la voz de un ruso pero nunca habló con un nativo de Rusia un segundo testigo francés defiere del primero y te aseguro de que se trata de la voz de un italiano no está familiarizado con la lengua italiana pero al igual que el español está convencido por la entonación ahora bien cuán extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios una voz en cuyos tonos los ciudadanos de las cinco grandes divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar me dirá usted que podría tratarse de la voz de un asiático o un africano ni unos ni otros abundan en París pero sin negar esa posibilidad me limitaré a llamarle la atención sobre tres puntos un testigo califica la voz de áspera más que aguda otros dos señalan que era precipitada y desigual ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles a sonidos que parecieran palabras no sé continuó Dupin la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su entendimiento pero no vacilo en decir que cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio la que se refiere a las voces ruda y aguda suficientes para crear una sospecha que debe orientar todos los pasos futuros de la investigación del misterio digo deducciones legítimas sin expresar plenamente lo que pienso quiero dar a entender que las deducciones son las únicas que corresponden y que la sospecha surge inevitablemente como resultado de las mismas no diré todavía cuál es esta sospecha pero tenga presente que por lo que a mí se refiere bastó para dar forma definida y tendencia determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho transportémonos ahora con la fantasía a esa habitación que buscaremos en primer lugar los medios de evasión empleados por los asesinos supongo que bien puedo decir que alguno de los dos creen en el acontecimiento sobrenatural madame y mademoiselle Spangé no fueron asesinadas por espíritu los doctores del hecho eran de carne y hueso y escaparon por medios materiales como pues afortunadamente solo hay una manera de razonar sobre este punto y esa manera debe de conducirnos a una conclusión definida examinemos uno por uno los posibles medios de escape resulta evidente que los asesinos se llevan en el cuarto por donde se encontró la madre a mademoiselle Spangé o por lo menos en la pieza contigua en momentos en el que el grupo subió las escaleras vale decir que debemos buscar las salidas en esos dos aposentos la policía ha levantado los pisos los techos y la mampostería de las paredes en todas direcciones ninguna salida secreta pudo escapar a sus observaciones pero como no me fío de sus ojos miré el lugar con los míos efectivamente no había salidas secretas las dos puertas que comunicaban las habitaciones con el corredor estaban bien cerradas con llaves por dentro veamos ahora las chimeneas aunque de diámetro ordinario en los primeros ocho o diez pies por encima de los hogares los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande quedando así establecida la total imposibilidad de escape por las vías mencionadas nos vemos reducidos a las ventanas nadie podría haber oído por la del cuarto delantero ya que la muchedumbre reunida lo hubiera visto los asesinos tienen que haber pasado pues por las de la pieza trasera llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca no nos corresponde nuestra calidad de razonadores rechazarla por su aparente imposibilidad lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes imposibilidades no son tales en realidad hay dos ventanas en el aposento contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya y es claramente visible la porción inferior de la otra queda oculta por la cabecera del pesado lecho que ha sido arrimado a ella la primera ventana apareció firmemente asegurada desde dentro resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla en el marco a la izquierda había una gran perforación de barreno y en ella un solidísimo clavo hundido casi hasta la cabeza al examinar la otra ventana se vio que había un clavo colgado en forma similar todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles la policía pues se sintió plenamente segura que la huida no se había producido por ese lado y por tanto consideró superfluo extraer los clavos de abrir las ventanas mi examen fue algo más detallado y por eso la razón que acabo de darle ahí era el caso de probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad sigue razonando en la siguiente forma a posteriori los asesinos escaparon desde una de esas ventanas por tanto no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior tal como fueron encontrados consideración que dado lo obvio de su carácter interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno los marcos estaban asegurados es necesario pues que tengan una manera de asegurarse por sí mismos la conclusión no admití escapatoria me acerqué a la ventana que tenía de libre acceso extraje con alguna dificultad el clavo y traté de levantar el marco tal como lo había anticipado recibió resistió a todos mis esfuerzos comprendí entonces que debía de haber en algún resorte oculto y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso un examen detallado no tardó en revelarme el resorte secreto lo oprimí y satisfecho de mi descubrimiento me destuve de levantar el marco volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente una persona que escapó por la ventana podía haberla cerrado nuevamente y el resorte había asegurado el marco pero ¿cómo repone el clavo? la conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana suponiendo pues que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas como parecía probable necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos o por lo menos en su manera de estar colocados trepando el armazón de la cama miré minuciosamente el marco del sostén de la segunda ventana pasé la mano por la parte posterior descubriendo enseguida el resorte que tal como había puesto su puesto era idéntico a su vecino miré luego el clavo era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza pensará usted que me sentí perplejo pero así fuera no ha comprendido la naturaleza de mis inducciones para usar una frase deportiva hasta entonces no había cometido falta no había perdido la pista un solo instante los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla había perseguido el secreto hasta su última conclusión y esa conclusión era el clavo ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana pero el hecho por más concluyente que pareciera resultaba de una absoluta nulidad comparado con la consideración de que ahí en ese punto se acababa el hilo conductor tiene que haber algo defectuoso en el clavo pensé al tocarlo su cabeza se quedó entre mis dedos juntamente en un cuarto de pulgada de la espiga el resto de la espiga se hallaba dentro del agujero donde se había roto la fractura era muy antigua pero los bordes parecían herrumbrados y parecía haber sido hecho de un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar donde la había sacado y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero la filtura resultaba invisible apretando el resorte levanté ligeramente el marco de la cabeza el marco la cabeza del clavo subió con él sin moverse de su lecho cerró la ventana y el clavo dio otra vez la impresión de estar dentro hasta ahora el enigma quedaba explicado el asesino había oído por la ventana que daba la cabecera del lecho cerrándose por sí mismo o quizá exprofeso la ventana había quedado asegurada por su resorte y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo dejando así de lado toda investigación suplementaria la segunda cuestión consiste en el modo del descenso mi paseo con usted por la parte trasera de la casa me enfatizó me satisfatizó al respecto unos cinco pies y medio de la ventana en cuestión corre una varilla de pararrayos desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana y mucho menos introducirse por ella perdón observe sin embargo que las persianas del cuarto piso pertenecen a esa curiosa especie que los carpiteos parisienses denominan ferrades es un tipo rara vez empleado en la actualidad pero que se ve con frecuencia en casas muy viejas de león y de bordeox se les fabrica como una puerta ordinaria de una sola hoja y no de doble batiente con la diferencia de que la parte inferior tiene celosias o tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos en este caso las persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio cuando las vimos desde la parte posterior de la casa ambas estaban entornadas es decir en ángulo recto con relación a la pared es probable que también los policías hayan examinado los fondos del edificio pero si así lo hicieron miraron las ferrades en el ángulo indicado sin darse cuenta de su gran anchura por lo menos no las tomaron en cuenta sin duda seguros de que por esa parte era imposible toda fuga se limitaron a un examen muy sumario para mi sin embargo era claro que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho su borde quedaría a unos dos pies de la varilla del pararrayos también era evidente que desplegando tanta agilidad como coraje se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla estirándose hasta una distancia de dos pies y medio ya que suponemos la persiana enteramente abierta un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la celosia abandonando entonces su sostén en la varilla afirmando los pies en la pared y lanzándose vigorosamente hacia adelante habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara si suponemos que la ventana estaba abierta en ese momento habría logrado entrar así en la habitación le pido que tenga especialmente en cuenta que me refiero a un insólito grado de vigor capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil mi intención consiste en demostrarle primero que el hecho pudo ser llevado a cabo pero en segundo lugar y muy especialmente insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario casi sobrenatural de ese vigor capaz de cosa semejante usando términos judiciales usted me dirá sin duda que para redondear mi caso debería subestimar y poner de tal modo en evidencia la agilidad que se requiere para dicha proeza pero la práctica de los tribunales no es la de la razón mi objetivo final es tan solo la verdad y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yuxtaponga la insólita agilidad que me ha mencionado a esa voz tan extrañamente aguda o áspera y desigual sobre cuya nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y cuyos acentos no se logró distinguir ningún vocablo articulado al oír estas palabras pasó por mi mente una vaga e inconforme concepción de lo que quería significar Dupin me pareció estar a punto de entender pero sin llegar a la comprensión así como a veces nos hallamos a punto de recordar algo que finalmente no se concreta pero mi amigo seguía hablando habrá notado usted dijo que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del modo de entrar en ella era mi intención mostrar que ambas cosas se cumplieron en la misma forma y en el mismo lugar volvamos ahora al interior del cuarto y examinemos ahí lo que aparece se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados aunque quedaron en ellos numerosas prendas esta conclusión es absurda no pasa de una simple conjetura bastante tonta por lo demás como podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que ellos dos contenían habitualmente madame les pangé y su hija llevaban una vida muy retirada muy retirada no veían a nadie salían raras veces y pocas ocasiones se les presentaban para cambiar de tocado lo que se encontró en los cajones era de tan buena calidad como cualquiera de los efectos que poseían las damas si un ladrón se llevó una parte ¿por qué no tomó lo mejor? ¿por qué no se llevó todo? en una palabra ¿por qué abandonó cuatro mil francos en oro para cargarse con un hato de ropa? el oro fue abandonado la suma mencionada por Monsieur McNeil el banquero apareció en su casi totalidad en los sacos tirados por el suelo le pido por tanto que descarte que sus pensamientos la desatinada idea de un móvil nacida en el cerebro de los policías por esta parte del testimonio que se confiere el dinero entregado en la puerta de la casa coincidencias diez veces más notables que esta la entrega del dinero y el asesinato de sus poseedores tres días más tarde ocurren a cada hora en nuestras vidas sin que nos preocupemos por ellas en general las coincidencias son grandes obstáculos en el camino de esos pensadores que todo lo ignoran de la teoría de las probabilidades esta teoría a la cual los objetivos más eminentes de la investigación humana deben los más altos ejemplos en esta instancia si el oro hubiera sido robado el hecho de la suma hubiera sido entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia antes bien hubiera corroborado la noción de un móvil pero dadas las verdaderas circunstancias del caso si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen tenemos entonces que admitir que su perpetuador era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido como para olvidar el oro y el móvil al mismo tiempo teniendo pues los presentes puntos sobre los cuales he llamado su atención la voz singular la insólita agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como este echemos una ojeada a la carnicería en sí estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos introducida en el cañón de una simenea con la cabeza hacia abajo los asesinos ordinarios no emplean semejantes métodos y mucho menos esconden al asesino al asesinado en esa forma en el hecho de introducir el cadáver en la chimenea admitirá usted que hay algo excesivamente inmoderado algo por completo inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres piense así mismo en la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba cuando para hacerlo descender fue necesario el concurso de varias personas volvamos ahora en las restantes señales que pudo dejar este maravilloso vigor en el hogar de la chimenea se hallaron espesos muy espesos mechones de cabello humano canoso habían sido arrancados de raíz bien sabe usted la fuerza que se requiere para arrancar en esa forma 20 o 30 cabellos y además vio a los mechones en cuestión también como yo sus raíces cosa horrible mostraban pedazos del cuero cabelludo prueba evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá medio millón de cabellos de un tirón la garganta de la anciana no solamente estaba cortada sino que la cabeza había quedado completamente separada del cuerpo el instrumento era una simple navaja lo invito a considerar la brutal furosidad de estas acciones no adhieren nada de las contusiones que presentaba el cuerpo de madame l'espangé monsieur Dumas y su valioso ayudante monsieur Retien han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente y hasta ahí la opinión de dichos caballeros es muy correcta el instrumento contundente fue evidentemente el pavimento de piedra del patio sobre el cual cayó la víctima desde la ventana que da sobre la cama por simple que sea esto escapó a la policía por la misma razón que se les escapó el ancho de las presianas frente a la presencia de clavos se quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez si ahora en adición a estas cosas ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño desorden del aposento hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad una fuerza sobrehumana una ferocidad brutal una carnicería sin motivo una protesquería en el horror por completo ajeno al humano y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todo silabeo inteligible ¿qué resultado obtenemos? ¿qué impresión he producido en su imaginación? al escuchar las preguntas de Dupin sentí que un estremecimiento se recorría en mi cuerpo seguramente un maníaco es el autor del crimen dije un loco furioso escapado de alguna maición de Santé de la vecindad en cierto sentido dijo Dupin su idea no es inaplicable pero aún en esos más salvajes paroxismos las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto los locos pertenecen a alguna nación y por más incoherentes que sean sus palabras tienen sin embargo la coherencia del silabeo además el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de Madame L'Espanye ¿puede decirme qué piensa de ellos? Dupin este cabello es extraordinariamente absolutamente extraordinario no es cabello humano grité trastornado por completo no he dicho que lo fuera repuso mi amigo pero antes de que resolvamos este punto le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel es un facímil de lo que en una parte de las declaraciones de los testigos describió como contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas en la garganta de Madame L'Espanye y en otra la declaración de los señores Dumas y Etienne como una serie de manchas lívidas que evidentemente resultaban la presión de unos dedos notará usted continuó mi amigo mientras desplegaba el papel que este diseño indica una presión firme y fija no hay señal alguna de deslizamiento cada dedo mantuvo probablemente hasta la muerte de la víctima su terrible presión en el sitio donde se hundió primero le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones tal como aparecen en el dibujo lo intenté sin el menor resultado quizá no estemos procediendo debidamente dijo Dupin el papel es una superficie plana mientras que la garganta humana es cilíndrica he aquí un rodillo de madera cuya circunferencia es aproximadamente a la de una garganta envuélvala con el dibujo y repite el experimento así lo hice pero las dificultades eran aún mayores esta marca dije no es la de la mano humana lea ahora replicó Dupin este pasaje de Cuvier en una minicioso descripción automática y descriptiva del gran orangután leonado de las islas de la India Oriental la gigantesca estatura la prodigiosa fuerza y agilidad la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas instantáneamente comprendido del horror del asesinato la descripción de los dedos dije al terminar la lectura concuerda exactamente con este dibujo solo un orangután entre todos los animales existentes es capaz de producir las marcas que aparecen en su diseño y el pechón de pelo coinciden todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier de todas maneras no alcanza a comprender los detalles de este aterrador misterio además se escucharon dos voces que discutaban y una de ellas era la de un francés cierto y recordará usted que casi unánimemente los testigos declararon haber oído decir estas dos palabras mon dieu dadas las circunstancias uno de los testigos Montaniel Cofitero acertó al sostener que la exclamación tenía un tono de reproche o de reconvención sobre esas dos palabras pues he apoyado todas mis esperanzas de una solución total al enigma un francés estuvo al tanto del asesinato es posible e incluso muy probable que fuera inocente de toda participación en el sangriente episodio el orangután pudo habersele escapado quizá siguió sus bueyes hasta la habitación pero dadas las terribles circunstancias que se sucedieron le fue imposible capturarlo otra vez el animal anda todavía suelto no continuaré con estas conjeturas pues no tengo derecho a darles otro nombre ya que las sombras de reflexión que le sirven de base poseen apenas suficiente profundidad para ser alcanzadas por mi intelecto y no pretenderé mostrarlas con claridad a la inteligencia de otra persona las llamaremos conjeturas pues nos referiremos a ellas como tales si el francés en cuestión es como lo supongo inocente de tal atrocidad este aviso que dejé anoche cuando volvíamos a la casa de las oficinas de Le Monde un diario consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes lo hará acudir a nuestra casa me alcanzó un papel donde leí capturado en el Buiste Boulogne en la mañana del asesinato se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borroneo su dueño de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés puede reclamarlo previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado presentarse al número calle Faubok Saint Germain tercer piso pero ¿cómo es posible? pregunté que sepa usted que es el hombre de un marinero y que le pertenezca a un barco maltés maltés no lo sé dijo Dupin y no estoy seguro de ello pero hay aquí un trocito de cinta que a juzgar por su forma y su gracinta condición debió ser usado para atar el pelo de una de estas largas trenzas de que tan orgullosos se muestran los marineros además el nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer salvo los marineros y es característico de los malteses encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos imposible que perteneciera a una de las víctimas de todos modos si me equivoco al deducir que la cinta del francés era un marinero perteneciente a un barco maltés no he causado ningún daño al estamparlo en el aviso si me equivoco el hombre pensará que me he confundido por alguna razón que no tomará el trabajo de averiguar pero si estoy en lo cierto hay mucho de ganado conocedor aunque inocente de los asesinos el francés vacilará como es natural antes de responder al aviso y reclamar al orangután he aquí como razonará soy inocente y pobre mi orangután es muy valioso y para un hombre como yo represento una verdadera fortuna ¿por qué perderlo a causa de una tonta aprehensión? está ahí a mi alcance lo han encontrado en el Buis de Boulogne a mucha distancia de la escena del crimen ¿cómo podría sospechar a alguien que ese animal es culpable? la policía está desorientada y no ha podido encontrar la más pequeña huella si llegaran a seguir la pista del mono le será imposible probar que supe alguno de los crímenes o echarme culpa alguna como testigo de ellos además soy conocido el redactor del aviso me designa como el dueño del animal ignoró hasta dónde llega su conocimiento ignoro hasta dónde llega su conocimiento si renuncio a reclamar algo de tanto valor que se sabe de mi pertenencia las sospechas recaerán por lo menos sobre el animal contestaré el aviso recobraré al orangután y lo tendré encerrado hasta que no se hable más del asunto en ese momento oímos pasos en la escalera prepare las pistolas dijo Dupén pero no las use ni las exhibe hasta que le haga una seña la puerta de la casa de la entrada había quedado abierta y el visitante había entrado sin llamar subiendo algunos peldaños de la escalera pero de pronto pareció vacilar y lo vimos bajar Dupén corría a la puerta cuando advirtió advertimos que volvía a subir esta vez no vaciló sino que después de trepar decididamente la escalera golpeó en nuestra puerta adelante dijo Dupén con una voz cordial y alegre el hombre que entró era con toda evidencia un marinero alto robusto y musculoso con un semblante en el que cierta expresión audaz no resultaba desagradable su rostro muy atesado parecía una gran parte oculto por las patillas y los bigotes traía consigo un grueso bastón de roble pero al parecer esa era su única arma se inclinó torpemente dándonos las buenas noches en francés a pesar de un cierto acerto suizo de Neufaigstel se veía que era de origen parisiense siéntese usted amigo mío dijo Dupén supongo que viene en busca del orangután palabra se lo envidio un poco es un magnífico animal que presumo debe tener gran valor ¿qué edad calcula usted? el marinero respiró profundamente con el aire de quien se siente aliviado de un peso intolerable y contestó con tono reposado no podría decirlo pero no tiene más de 4 o 5 años ¿lo guarda usted aquí? no carecemos del lugar adecuado está en una caballeriza de la Rue du Borg cerca de aquí podría usted llevárselo mañana por la mañana supongo que estará en condiciones de probar su derecho de propiedad por supuesto que sí señor lamentaré separarme de él dijo Dupén no quisiera que usted se hubiera molestado para nada declaró el marinero estoy dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal una suma razonable se entiende pues bien repuso mi amigo eso me parece muy justo déjeme pensar ¿qué le pediré? ah ya sé he aquí cuál será mi recompensa me contará usted todo lo que sabe sobre esos químenes en la Rue Morg Dupén pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad después con gran calma fase la puerta la cerró y guardó la llave en el bolsillo sacándolo una pisola y la puso sin menor prisa sobre la mesa el rostro del marinero enrojició como si un exceso de sofocación se hubiera apoderado de él levantándose aferró su bastón pero un segundo después se dejó caer de nuevo en el asiento temblando violentamente y pálido como la muerte no dijo una palabra lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón amigo mío se está usted alarmando sin necesidad dijo cordialmente Dupén le aseguro que no tenemos intención de causarle el menor daño lejos de nosotros querer perjudicarlo le doy mi palabra de caballero y de francés estoy perfectamente enterado de que usted es inocente de las atrocidades de la rumor pero sería inútil negar que en cierto modo se haya implicado en ellas fundándose en lo que he dicho supondrá que por esos medios que poseo medios de información sobre este asunto medios que le sería imposible negar el caso que se plantea de la siguiente manera usted no ha cometido nada que no se debiera haber cometido nada que lo haga culpable ni siquiera se le puede acusar de robo cosa que pudo llevar a cabo impunemente no tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo por otra parte el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe hay un hombre inocente en la cárcel acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar mientras Dupén pronunciaba estas palabras el marinero había recordado en buena parte su compostura aunque su aire desdivido desde el comienzo había desvanecido por completo Dios venga en mi ayuda dijo después de una pausa si le diré todo lo que sé sobre este asunto aunque no espero que crea ni la mitad de lo que le voy a contar estaría loco si pensara que van a creerme y sin embargo soy inocente y lo confesaré todo aunque me cueste la vida en sustancia lo que nos dijo fue lo siguiente poco tiempo atrás había hecho un viaje al archipiélago índico un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera entre él y un compañero capturaron al orangután como su compañero falleció quedó como dueño único del animal después de considerables dificultades ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el viaje de vuelta logró finalmente encerrarlo en su casa de París donde para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos lo mantenía cuidadosamente recluido mientras el animal curaba a bordo del buque mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho era una astilla a bordo del buque una vez curado el marinero estaba dispuesto a venderlo una noche o más bien una madrugada en que volvía de una pequeña jerga de marineros nuestro hombre se encontró con que el orangután había penetrado en su dormitorio luego de escaparse de la habitación contigua donde su captor había creído tenerlo sólidamente encerrado navaja en vano y embadurnado de jabón se había sentado frente a un espejo trataba de afeitarse tal como sin duda había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura aterrado a ver el arma tan peligrosa en manos de un animal que en su ferocidad era harto capaz de utilizarla el marinero se quedó un instante sin saber qué hacer por lo regular lograba contener al animal aún en sus arrebatos más terribles con ayuda de un látigo y pensó acudir otra vez a ese recurso pero al verlo el orangután se lanzó de un salto a la puerta bajó las escaleras y desde ellas saltando por una ventana que desgraciadamente estaba abierta se dejó caer a la calle desesperado el francés se precipitó en su seguimiento navaja en mano el mono se detenía para mirar y hacer muecas a su perseguidor dejándolo acercarse casi hasta su lado entonces echaba a correr otra vez siguió así la casa durante largo tiempo las calles estaban profundamente tranquilas pues eran casi las tres de la madrugada al atravesar el pasaje de los fondos de la rumor la tensión del fugitivo se vio traída por la luz que salía de la ventana abierta del aposento de Madame L'Espanye en el cuarto piso de su casa precipitándose hacia el edificio descubrió la varilla del pararrayos la varilla del pararrayos trepó por ella con inconcebible agilidad aferró la persiana que se lleva completamente abierta y pegada a la pared y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama todo esto había ocurrido en menos de un minuto al saltar en la habitación las patas del orangután rechazaron nuevamente la persiana la cual quedó abierta el marinero a todo esto se sentía tranquilo y preocupado al mismo tiempo renacían sus esperanzas de volver a capturar a la bestia ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse salvo que bajara otra vez por el pararrayos ocasión que sería imposible atraparlo por otra parte se sentía ansioso al pensar en lo que podría estar haciendo en la casa esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo para un marinero no hay dificultad entrepar por una varilla de pararrayos pero cuando hubo llegado a la altura de la ventana que quedaba muy alejada a su izquierda no pudo seguir adelante lo más que alcanzó fue echarse a un lado para observar el interior del aposento apenas hubo mirado estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño los vecinos de la rue Morgue Madame L'Espangé y su hija vestidas con sus camisones de dormir habían estado aparentemente ocupadas en arreglar algunos papeles en la caja fuerte ya mencionada la cual había sido corrida al centro del cuarto estaba abierta y a su lado en el suelo los papeles que contenía las víctimas debían de haber estado sentadas dando la espalda a la ventana y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia el golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al bien en un momento en el que el marinero miría hacia el interior del cuarto el gigantesco animal había aferrado a la Madame L'Espangé por el cabello que la dama tenía suelto como si se hubiera estado peinando y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de un barbero la hija yacía postrada e inmóvil víctima de un desmayo los gritos y los esfuerzos de la anciana señora durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor con un solo golpe de su músculo su brazo separó casi completamente la cabeza del cuerpo de la víctima la vista de la sangre transformó su cólera en frenesí rechinando los dientes y echando fuego por los ojos saltó sobre el cuerpo de la joven hundiéndole las terribles desgarras en la garganta y mantuvo así hasta que hubo expirado las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho sobre el cual el rostro de su amo paralizado por el horror alcanzaba apenas a divisarse la furia del orangután que sin duda no olvidaba el temido lácteo se cambió instantáneamente en miedo seguro de haber merecido un castigo parecía desayoso de ocultar sus sangrientes acciones y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación echando abajo y rompiendo los muebles a cada asalto y arrancando el lecho de su bastidor finalmente se apoderó del cadáver de Mademoiselle Spangé y los metió en el cañón de la chimenea tal como fue encontrado luego tal como fue encontrado luego tomó el de la anciana y lo tiró de la cabeza por la ventana en momentos en el que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo corrió inmediatamente a su casa temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután las palabras de los testigos oyeros en la escalera fueron las exclamaciones de espanto del francés mezcladas con los diabólicos sonidos que proferían la era bestia poco me queda por agregar el orangután debió escapar por la varilla del pararrayos un segundo antes que la puerta fuera forzada sin duda cerró la ventana a su paso más tarde fue capturado por su mismo dueño quien la vendió al jardín desplantes en una elevada suma Levan fue puesto en libertad inmediatamente después de que hubimos narrado todas las circunstancias del caso con algunos comentarios por parte de Dupin en el burdeo del perfecto de policía este funcionario aunque muy bien dispuesto a si a mi amigo no pudo ocultar de todo el fastidio que le produciría el giro que había tomado el asunto y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos déjelo usted hablar me dijo Dupin que no se había molestado en replicarle deje que se desahogue eso aliviará su conciencia me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno de todos modos el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse en verdad nuestro amigo el perfecto perfecto es demasiado astuto para ser profundo no hay fibra en su ciencia mucha cabeza y nada de cuerpo como las imágenes de la diosa Levarna o a lo sumo mucha cabeza y lomos como un bacalao pero después de todo es un buen hombre lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gasmoñería a la cual debe su reputación me refiero a la manera que tiene de Niercia y Cuiest es de explicar que ni es paz negar lo que es y explicar lo que no es